hoy en esta ocasión voy a hacer carne con brócoli esta es la carne que voy a usar bien es comida china miren muy delgadita es lo que voy a hacer es cortarla en tiritas para poderla cocinar es un platito es muy poquito esto es todo y ahorita lo que voy a hacer que cortar hoy lo que voy a hacer es cortarlo así en tiritos también se puede hacer en pedacitos cuadrados o grande como sea yo lo voy a cortar así ya termine de cortar la carne ahora lo que voy a hacer es sazonarlo para poderla freír ahora le voy a poner una cucharada de fécula de maíz o sea de esta maicena y también le voy a poner salsa de soya aquí está la cucharada que le voy a poner también le voy a poner dos cucharadas de salsa de soya es una cucharada se me fue un poquito más pero no importa un poquito dos cucharadas poquito más está ahora lo que voy a hacer es revolverlo todo con la harina y la soya para poderlo freír lo pueden dejar una media hora ahí para que se le que se le permite muy bien en la soya con la harina aquí en el sartén vamos a poner unas dos cucharadas de aceite así para poder poder freír la carne ya está caliente en el aceite ahora lo que voy a hacer es freír la carne ahora voy a cortar la el brócoli en pedazos para poderse lo poner yo lo que hago es que también esto se me hace muy queda muy bueno hay personas que lo tiran pero a mí no me gusta tirarlo se coce y se coce y queda muy blandito muy bueno también le voy a poner zanahoria rallada yo lo que hago es que con esto lo primero le quito la la casca y con esta cosa quedan perfectos los pedazos de zanahoria para poner solo la comida china esta es la cáscara ya después le corto todo lo que voy a poner en la comida aquí ya comienzo miren estos son los pedazos que lo voy a poner esta es una comida muy deliciosa y muy fácil para hacer uno la comida china la puede hacer en casa no hay necesidad de ir a pagar a la tienda a los restaurantes aquí tengo ajos también y también tengo jengibre que le voy a poner aquí es un ajo dos tres cuatro cinco ajos lo voy a hacer finamente picados para ponérselo también a la comida voy a picar lo más que pueda el helado y el jengibre le dan un buen sabor a la comida ahora el jengibre lo que voy a hacer es cortarlo así en pedacitos así está bien lo que lo voy a poner no le quiero poner mucho ahí está bien vamos a poner aquí en el sartén unas tres cucharadas de aceite voy a esperar que se caliente para poder poner a freír la verdura el brócoli con la zanahoria aquí tengo el brócoli y la zanahoria lo que voy a freír y ahorita lo que voy a hacer aquí tengo ya la cacerola con el aceite caliente también aquí vamos a agregar el ajo y el jengibre que corte aquí tengo el ajo cortado y el jengibre esto lo voy a agregar aquí también con esto también le vamos a poner otra cuchara dos cucharaditas más de salsa de soya le vamos a mover para poderle agregar la carne miren la verdura ya está listada ahora lo que voy a hacer es agregarle la carne aquí tengo la carne y lo que vamos a hacer es agregarle la carne y lo que vamos a hacer es revolverla el ajo le da mucho sabor a la comida ya se lo he dicho muchas veces es que yo siempre cocino con ajo miren la comida ya está ahorita lo que voy a hacer es servirla y bueno y eso fue todo el vídeo espero les haya gustado y les agradezco mucho por mirar mis vídeos y suscribirse a mi canal y que dios los bendiga y los vemos hasta la próxima bye bye i i i a i a y a